Cuéntame que así es No me quieras tanto, por favor te lo ruego Sabes que en tu vida siempre seré un martirio No me quieras tanto, por favor te lo ruego Sabes que en tu vida siempre seré un martirio ¿Qué puedo ofrecerte? Solo un amor sincero Porque yo he nacido sin suerte en esta vida ¿Qué puedo ofrecerte? Lo prometido es deuda, señores Les anuncié que hoy está con nosotros el gran Max Castro Él ha sido bendecido con una voz divina Que llega al corazón de todo a quien lo escucha ¿Cómo estás mi querido amigo? Qué gusto saludarte Para mí es un placer poder encontrarte Y poder saludarnos Y sobre todo poder llegar a toda la gente A todo ese público que siempre está pendiente Pues de nuestra música andina Nuestra música folclórica Que definitivamente es nuestra raíz Y es muy importante no perderlo Levantamos la manito para saludar a los amigos que nos siguen a través de las redes Porque no solamente nos escuchan a través de Radio Nacional Es increíble ¿Cómo es ahora? Ahora sí Ya no nos escapamos por ninguna parte Estamos totalmente con cámaras Nos ven Hay amigos de otros países que nos escriben Definición todo el mundo Todo el mundo Ahora ya a través de las redes sociales En internet se ha globalizado absolutamente todo Exactamente Pero vamos a esta secuencia que se llama Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Lo digo todo Absolutamente todo Tú iniciaste tu carrera artística muy pequeño Muy chiquito Y eres todavía muy joven Pero sin embargo Al margen de todo Ahorita vas a ir y nos vas a contar todo Mi apreciación personal Siempre te he visto como un artista muy responsable Muy maduro Y muy profesional Aparte de esa trayectoria que tienes desde pequeño Has sabido manejar con mucha idoneidad tu carrera Y esa voz maravillosa que Dios te ha dado Te felicito realmente Gracias Pero ahora tú nos vas a contar ¿Cómo así se inicia Max Castro? Gracias Juli Gracias por este Por la deferencia que me haces Hacia mi persona Hacia mi persona Te cuento que yo vengo de una tierra muy preciosa Que es Tambo Lamar Esto está ubicado en Ayacucho Y bueno yo sin darme cuenta Comencé a cantar en el colegio Mi hermano era el más entusiasta Mi hermano mayor Era el más entusiasta En que yo pueda cantar Yo esas veces para mí Yo lo que quería era jugar con los carros Con el trompo Pero mi hermano lo veía como algo Como un artista Siempre me ha visto así Y de hecho ese paso ha tenido como una visión Y tanto habrá sido su visión Que me decía Este va a ser tu escenario Y en plena sala de mi casa Éramos seis hermanos Me decía este es el escenario El público Van a ser papá Mamá Y todos Todos los integrantes En la casa Éramos como trece personas Creo Entre mis tíos y todo Y yo comenzaba a cantar Y mi micro Era el cepillo de peinarse Lo que ustedes Y ese era mi micro Y eso era todos los días Ahí yo comienzo a cantar Tendría pues mis siete años Siete añitos Un año Practicando Y al año nada más Recibo una propuesta Para poder grabar Mi primer cassette Esas veces El don play El pequeñito Y entonces Este no me vengo acá A la capital A Lima Con mi hermano Esa época era muy fuerte Una etapa bien difícil De nuestro país Había justo el paquetazo Y pero A pesar de todo ello Salimos adelante Logramos sacar El primer cassette Titulado Busco Aguamanga Ahí Ahora lo han reeditado Y está a la venta también Esta producción De pequeño Y bueno Yo tengo Ahora sí Que soy muy consciente De las cosas Que me han ido sucediendo Y no ha sido nada Por casualidad No ha sido por una cuestión De mi hermano Al final Yo sé que Dios Siempre ha estado conmigo Siempre me ha Guiado tus pasos Me ha guiado Por el sendero correcto En realidad Porque Si bien es cierto Mis padres Me han inculcado Los buenos valores De hecho que Siempre ha habido Alguien que Superior a todo Y que Y que me ha bendecido Como tú bien lo dijiste Gracias Yulita Por eso Por permitirme Contarles al público Un poquito De mi trayectoria Bastante Gracias Porque has empezado Muy chiquito Yo me acuerdo Que la primera vez Que te vi Yo todavía estaba En Panamericana Y Guille decía Este es un genio Este chivolo Es un genio Y Guille tenía Buena visión Para ver Gracias Quien estaba detrás De esa persona Que venía a visitarnos Y te admiraba mucho Y de verdad Las veces que he tenido La oportunidad De compartir contigo Un escenario Es más que un artista El que se para ahí Y comparte Ese don divino Que Dios te ha dado Porque hay una cosa Que de repente La gente no sabe Yo te he visto también Cantando Interpretando música cristiana Exacto Esta es una parte Muy importante En tu vida Y creo que eso También hace Que tú tomes Más responsabilidad De ese don que tienes Bueno Guille Yo te cuento Que siempre Siempre he estado De alguna manera Pendiente O ligado Con nuestro Hacedor Con nuestro divino Pero A mi manera A mi manera Pero ahora Es más profundo Es una relación Constante No solo yo Sino toda mi familia Y Más que todo Es como un estilo De vida Pues como te vuelvo A repetir Una relación Diaria Y aparte Que cantar las canciones Alabar Adorar A nuestro señor Es precioso Y de pronto También me encuentro Con que el público Me ha seguido Y me sigue Y necesita escuchar Mis canciones Y ahí estoy Siempre también Haciendo conciertos Presentaciones Ahora tengo Por ejemplo Un proyecto La cual me gustaría Practicarte también ¿Cuál es el proyecto? Mira este proyecto Este proyecto Se denomina Ya que el público Siempre me decía Max Queremos escucharte Esas guitarreadas Esos cantos De aquellos años En nuestra tierra Ayacucho Y me decían Para hacer un concierto Tipo acústico Pero con nuestra Música tradicional Entonces este proyecto Que le he puesto Es La tradición vive He convocado A tres artistas De música tradicional Para dar un concierto En un teatro Este es un concierto Que vamos a intercambiar Voces, guitarras, charangos Voy a cantar Con Manuel Chaprado Con Amanda Portales Y con Jaime Guardia Que tal Y es increíble Porque son Definitivamente Generaciones De contas distintas Y sobre todo Soy muy humilde Al decir que Hay mucho por qué aprender Y ahora Hace poquito Estuvimos con Jaime Guardia Y se siente ¿Qué te digo? ¿No? Una energía Tan tal cual Que con una sabiduría Que tantos años El señor Ha tocado su charango Y ha expresado Al mundo entero Porque él ha viajado Por todos los lugares Y aprender de eso De verdad Es una bendición Porque Hemos tocado Estuvimos en una emisión Y parecía que habíamos tocado Muchos años Y nunca habíamos tocado Y increíble ¿No? Porque la gente Que nos escuchaba Nos decía Ustedes han ensayado Y no Gracias Tengo una curiosidad ¿Tú aprendiste a tocar la guitarra A qué edad? Bueno Fue como una necesidad Cuando yo viajé a Estados Unidos No había quien me acompañe Y entonces Yo me quedé tres meses y medio Ahí fue donde comencé A agarrar un poquito A rasgar primero En Estados Unidos Porque no había quien me acompañe Y como me habían llevado Para cantar Yo mismo me acompañaba Ahí empecé Regresé acá a Lima Ya tenía pues este ¿Qué te digo? Catorce años En mi adolescencia Viajé a Estados Unidos Y desde ahí No me separo para nada Si bien es cierto Empezaste muy joven Muy pequeño A compartir A pararte En un escenario Y cuando uno es más pequeño Como que O sea Simplemente da rienda suelta A lo que siente Pero no es consciente De la cantidad de gente Que está pendiente De las cosas que tú haces ¿Cuándo empezaste A darte cuenta De esa cantidad de gente Que estaba pendiente De lo que Max Castro hacía? Mira En verdad Cuando termino Mi secundaria Porque de niño Como te digo Para mí era como un juego Todo No había No había esa responsabilidad Quizás Para un niño Por ejemplo Para ir a cantar Mi hermano Inclusive Me hacía Unos pequeños engaños Me engañaba Mira que después de esto Vas a tener esto Te voy a comprar Tu Atari Y me decía A veces Y me compró Mi Atari Tu bicicleta Cosas así Y de esa manera Lo hacía Porque si no No, no lo hacía ¿No? Y entonces Se enunciaban Definitivamente Pero ya En el colegio Comencé a hacer mis canciones Y tenía ya La necesidad De poder estar En un escenario El mismo hecho Que el público Se identifique Con cada una De las canciones Era algo Lindo Precioso ¿No? Y hasta ahora Yo tengo una gratitud Inmensa Al público Que me decía Una gratitud Tenemos el audio Mi querido Miguelito ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de él? Uy, después de ahí Represento señor A los niños Señor cantar A esos niños Sin abrigo Que linda canción Que tal voz ¿Cuándo se hizo en 1968? Ahí tenía nueve años Nueve años Claro, nueve años A los nueve años Grabe este disco De doce canciones Prodigio Bonita Bonita Bueno, esa voz Es ¿Qué te digo? Una voz Privilegiada Pues Una voz blanca Preciosa Limpia Limpia Totalmente Lindo Yo cada vez Que Algunas veces No suelo escucharlo Mucho Porque me Me da nostalgia ¿No? Pero Las veces que escucho Sí, me remonta Automáticamente Aquellos años Sí ¿Quiénes fueron Tus referentes Antes de De ser el Max Castro Que eres ahora? Qué bárbaro Yo escuchaba mucho Mucho A 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 Kiko Rebata Y en esas En esas épocas Me gustaba mucho Escuchar a los hermanos Gaitán Castro También que estaban Justo iniciándose Pero eran como Los muchachos de moda ¿No? Ahí en En la tierra De En Guamanga Entonces Justo ahí es donde Yo también Sentí esas ganas De 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 Pararme En un escenario Y cantar ¿No? Yo Toma Digo Escuchando Me transporta Esos momentos Se viene Este Este gran proyecto donde te juntas con estos grandes intérpretes que han marcado historia en nuestra música folclórica. Sí, totalmente. Es un honor para mí, de verdad, porque son íconos, son instituciones, la cual tiene un público que sigue a Manuel Chaprado, músicos, guitarristas, guitarreros, siguen bastante a Manuel Chaprado, yo mismo, también Jaime Guardia. Digo en forma, Amanda Portales. ¿Dónde vamos a tener la suerte? El teatro que hemos escogido, porque van a ser dos fechas, es el 12 y 13 de abril, es en el Teatro de la Uni. Lo que pasa es que es bien acústico, es un teatro muy bonito, muy agradable. Ahí se hizo un homenaje a Mamadina. Exacto, te quería comentar eso, con Mamadina estuvimos ahí en el homenaje, y yo había ido dos, tres veces, pero me encantó mucho el cantarle a nuestra tradición, y sobre todo pues con Mamadina, que tiene todo, una trayectoria larga, con canciones preciosas. Una voz también privilegiada, pero ahora canta, es parte de los coros angelicales. Exacto, ahora está con la presencia del Señor. Tú no te puedes ir de esta cabina, si no le dedicas algo a ese público lindo, que te está viendo a través de la web, y que te está escuchando a través de la señal de Radio Nacional, y además como es Semana Santa, te tienen que escuchar porque tu voz es tan angelical y tan dulce. Bueno, me gustaría cantar, si me permites, esta canción para nuestro Señor, antes que nada, agradeciéndole, dice esta canción. Es la calma en medio de la tempestad, el alivio a mi pobreza. Es la calma en el dolor, Jesucristo es mi refugio, mi razón de vivir, Él es mi protector. Nada me hará cambiar, menos retroceder, mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. Nada me hará cambiar, menos retroceder, mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. ¡Lindo, precioso, hermoso! Hay tantas canciones lindas, ¿no? No, y la forma como tú lo interpretas, te hace sentir realmente la letra. Bueno, estos días es de mucha reflexión, y ahí lo mejor que podemos hacer es, más que orar, dicen que dos veces más es alabar. Alabar con estas canciones. Sí, totalmente. En eso estoy de acuerdo. Yo te voy a decir, yo tengo esa particularidad, levanto, me amanezco y me pongo mis himnos, y siento que estoy en contacto con Él, o sea, es lindo a través de alabar y estar cerca a Él a través de las canciones. Es lindo, es lindo, totalmente. Bueno, yo también, igual forma, yo leí tantas cosas lindas, podría decir de ti, y sobre todo, pues, por tu humanidad, ¿no? O sea, porque eres una mujer luchadora y sobre todo porque eres una gran madre, y eso es lo que refleja en tu rostro y sobre todo, pues, en tus actitudes, ¿no? Qué lindo, que me lo diga un joven como tú, hijo de Dios, un gran artista, querido, reclamado, no solamente en el Perú, sino en todos los países donde tú has tenido la oportunidad de estar. Qué lindo. Que Dios te bendiga, te siga dando muchos años más de vida, eres realmente privilegiado con ese don que Dios te ha dado, sigue compartiendo porque sería un pecado que dejen de cantar, porque la gente te quiere así, te ama así y te reclama así. De hecho, yo tengo, como te digo, un aprecio enorme al público y sobre todo una gratitud eterna a ellos. Seguiramos haciendo canciones, hacerán nuevas canciones. Entonces, bueno, ahora le estoy cantando, le estoy utilizando el talento que me ha dado Dios para poder también poder acercar un poco más a las personas, a la gente que a veces tiene necesidades, ¿no? Necesidades de sentir, de sentir a Dios en sus vidas y de darle sentido, sentido a sus vidas y eso es algo extraordinario. Y yo te agradezco, Juli, por la invitación y ya saben, amigos, amantes de la música tradicional, estaré al lado de Manuel Chaparado, de Jaime Guardia y Amanda Portales en dos fechas, el 12 y 13 de abril en el Teatro de la Uni. Ahí vamos a estar. La entrada está en la venta en Teletiquet de Buen Muerto. Ahí vamos a estar. Vamos a estar para poder comentar a la gente todo lo que va a ocurrir entre telones y poder traer. Y antes vamos a traer también a Manuel Chaparado porque Amanda Portales en dos por acá. Sí, sí, seré excelente, una guitarra. Sí, y sería bueno que vengan juntos, mi querido Quique Salas, ¿ya? Claro, una guitarra. Una guitarra juntos. Una guitarrazo, como dice Manuel Chaparado. Bendiciones, amigos míos. Gracias también. Gracias.